Hola como les va mis divinas, mis divinos, bienvenidos a este su canal divas, yo soy diva ruby Y el día de hoy vamos a estar abriendo este paquete que nos ha llegado de parte de la Madame Blam Que ellos hacen geles de colores para uñas de mucha calidad Así que vamos a estar abriéndolo aquí Me gustan mucho las cajitas en que nos llegan los productos Porque están muy bonitas y se pueden reciclar Oh miren me refiero a que vienen acolchonaditas como para guardar nuestras cositas delicadas Así que se pueden reciclar Estoy recibiendo estos cuatro colores Estos colores de gel para uñas son de la línea perfect mis divinas Como dice aquí perfecto Y tenemos un 35% de descuento con el código divas, beauty art Y pues que les parece si hacemos algo creativo, algo bonito con estos colores Pero primero quiero que vean que bonitos están los frasquitos En la parte de arriba puedes ver de que colores Y son totalmente veganos, libres de crueldad animal Miren que lindos Y estos Que es el dorado y el plateado Que para mi son unos colores muy bonitos Que es el dorado y el plateado Que es el dorado y el plateado Que es el dorado y el plateado Gracias por ver el video. Aquí les muestro el resultado final, estos son dos capas y cada una la cure por 60 minutos y tiene un color muy hermoso, muy resplandeciente, un plata muy muy bonito. Aquí tenemos el color dorado, el gold, igual dos capas curadas con 60 segundos cada una, está muy muy bonito el color. Aquí tenemos el morado, el purple, un color muy sólido, muy bonito. Y por último al pink o rosado que me encantó, muy tierno, muy lindo color. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!